Gado Venía, me dijiste que conmigo tu hermana no ha vuelto Que ha pasado, ya tendrá que estar Y a buscarla, por favor, que está lloviendo Veo un piloto y sale a buscarla Bajo esa lluvia que se daba Un frío inmenso que hasta te cortaba Y el temor de no encontrarla Allí a lo lejos, allí un policía Me preguntó, qué es lo que hacía A estas horas de la noche y en la calle Y le expliqué lo que sucedía Me pidió que la describiera Doce años, negro, ojitos claros Y muy besos Ayúdeme oficial, mi madre está Esperando que no llegue Flavio Ruiz Gracias por tu buena onda, papá Y con mucho cariño Para Chuqui Kai Y Daniel Silva Hace años y meses de tu ausencia Mi hermanita ya no está Hoy la he visto marchar Detrás de un auto oscuro Rodeada de rosas Y caspines ¿A dónde ya se va? No me dejaron despedirla Doce años Pelo negro, ojitos claros Que irán al cielo Y como un ángel de nosotros cuidarás Ahora que Dios me acompañará Solo nos queda llorar Solo nos queda llorar Y como un ángel de nosotros Laila, lai 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 la Gracias por ver el video.